Interesante ¿Cómo te llamas? En qué sientes que trabaja con él en nuestras divinas, las personas que están en las personas, las personas que se han hacían impacto como se puede hacer sobre todo lo que acaba de hacer. En lo que suerte es nuevo, tú eres elteeniador que te hallamos en esto, es el mensaje que se llenó en ese sí. Pero no es el Señor que tiene trabajo, sino que no hay que commodities que se altruinan. Como la persona que tiene que hacer, se quiere hacer una parte de la vida y elотereado en los que no hay que hacer. y Iden de acuerdo ...fue de nosotros ...companemos y militares ...de las manos en las manos ...concernos de la posez cajera ...y dar al alma de la posez, ...dónde tendremos, ...de las manos, ...de la espia de la vida, ...de una nueva casa de aquí ...semannamos. ...se se lo que vivimos, ...a la casa de la vida que es que esISTUACIÓN SILENCIO QUÉNOS ESSISTUACIÓN Sólo vivo No hay trampa con si no se es No lo hago ¿Para qué tal? ALÍ SINA Alí Sina Alí Sina Elavante Elavante ¿Para qué tal? ¿Para qué tal? ¿Para qué tal? SABRIENA Sabrina, ¿cuándo tienes un hijo? Abuelo. ¿Cierto? ¿Cierto? Me miembro es un hijo Me miembro es una hija que bien es el hijo Me ha dos hijos y sus hijos nos quedaron con dos hijos Mi hija, nos quedaron con dos hijos Y me dijo que no es No hay Dios Me dijo que no es así No, ni siquiera Me dijo que no hay nada Yo no tengo nada Me dijo que no tengo ni nada Yo no lo sabía Mi hija, mi hija, mi hija Me dijo que no hay que padre ¿Esto no le dieron? No. No, no. ¿Eas cierto fue? Sí, sí. Es su vida. Oye, fue una historia, es que el padre murió. A la vez que el padre de tu hermanos comparte, su vida se fue perdido. Se fue perdido, ahora la vida de mi estilo ya noспó a través de mi vida. No, no es nada que sea. Solo me dara. ¿Puedo ver? No, no me dame si. No, no me dame. ¿Vale? Cuando me dijo que a mí se le dijo. Y me dijo que a mi la leña hubiera. Me dijo que a mi la leña hubiera por el lado. Y no, yo no me hubiera de algo en la vida. ¿Y el problema de mi vida? Sí. A mi, cuando llegué, me dijeron mucho. Me hubiera un sueño que no me hubiera. No, no, yo no fui. Sí, si me hubiera. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. le plazo de crear un proceso de salud y Dios Dios ¿Te tienes alguna mujer? ¿Qué es lo quewebamos de la Raza? ¿Hay algún punto de trabajo? ¿Y Dios? ¿Qué es lo que mantenemos en este tipo de vida? ¿Qué es lo que me llevemos en éxito y más bendecido de la Raza? ¿Tu envejado la Raza, no hay descanso? ¿De otro espíritu de la Raza? ¿Han ommendos religiosos no hay en contra? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.